Estoy 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 aquí tan sola Esperando Que regreses Estoy ya Casi loca Y hoy sufriendo estoy Llama Llama No quiero estar Tan sola y triste Llama Llama Que hoy sufriendo estoy Los días Van pasando Los meses Van corriendo De nuevo Es primavera Y yo sufriendo estoy Llama Llama No quiero estar Tan sola y triste Llama Llama Que hoy sufriendo estoy Donde Donde quiera que estés mi amor Si me escuchas Habla Te juro que casi loca Estoy por ti Y si no vuelves tú Solo le pido a mi Dios Que me lleve Porque sin ti No puedo más No puedo más No puedo más Los días Van pasando Los meses Van corriendo De nuevo De nuevo Es primavera Y yo sufriendo estoy Llama 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 No quiero estar Tan sola y triste Llama 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 Que hoy sufriendo estoy Llama 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 No quiero estar Tan sola y triste Se llama 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 Llama